saludos amigos este vídeo tutorial lo voy a usar para presentar el banco de trabajo imagen image de el programa FreeCAD y este banco de trabajo es bien sencillo de utilizar pero es muy útil bueno les voy a presentar aquí la versión de FreeCAD que estoy usando y estoy usando la 0.20 en este momento esta es la versión de desarrollo y la llamada estable es la 0.19 bueno como les decía este programa este banco de trabajo image es aunque es muy muy sencillo este es muy es muy útil para sobre todo cuando se quiera hacer un proyecto que tiene que ver con piezas existentes y algo así por ejemplo si se quisiera hacer ingeniería inversa esto puede ser un gran apoyo este banco de trabajo este yo voy a aplicar está está este esquema este uso de del banco de trabajo para hacer algo concreto de todas maneras esto básicamente lo que va a hacer es un recorrido por lo que en este vídeo pues por lo que voy a hacer y en otros vídeos que voy a van a venir después de este voy a explicar el detalle de cómo lo hizo esta vez simplemente es para para presentarles lo que se puede hacer y luego cómo se puede hacer y concretamente voy a hacer una pieza que va a servir para un control remoto en este caso de bueno en casa es de un de un portón eléctrico entonces bueno eso es lo que lo que les tengo este fíjense aquí hay una estructura vamos a bajar esto un poco acá vamos a verlo hasta aquí por ahora hay una estructura donde hay unos archivos un objeto pero este es un documento de texto este es un grupo una hoja de cálculo un un objeto dynamic data y este y este este grupo y esta parte que está acá se crean al usar el banco de trabajo assembly 4 y esto y esta parte de aquí es otro otro grupo otra carpeta bueno esta estructura que yo la uso particularmente con bastante frecuencia bueno se puede hacer accesar o se puede crear directamente bueno se puede hacer de uno por uno se va creando cada uno de estos objetos y se y luego se usa por se desarrolla el proyecto de todas maneras en otro vídeo tutorial yo le estaba presentando una macro que me permite hacer esto con un solo clic si yo le doy un clic aquí eso aparece de una sola vez si esta estructura y me da la opción de guardar bueno pero vamos aquí fíjense cuando creamos esta estructura este documento del texto aquí donde voy a presentar aquí guardo información necesaria si y por cierto lo llamé el lm esto estos detalles es lo como voy a desarrollar lo que o como voy si como voy a desarrollar el proyecto este pero bueno ya lo veremos con con más cuidado entonces aquí podemos escribir describir describir el proyecto describir cosas que están por hacer pendientes ideas etcétera si me parece que este este documento que está acá o este objeto de texto debe estar siempre en cualquier documento frical cualquier proyecto frical entonces como les decía yo voy a hacer algo aquí con cree en concreto si bueno a lo largo de estos vídeos y es que voy a presentar un una la construcción de una pieza piense esto es el control remoto y aquí les faltan los botones si que eso está hecho con un material este flexible y bueno eso se rompió entonces lo que va a hacer voy a construir esta pieza pero la voy a construir con un material que no es flexible con la pieza que esté que voy a desarrollar aquí después la voy a imprimir pero lo voy a imprimir no en un material flexible sino en plaques que es rígido que es más es rígido pero no es flexible como el otro pero vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo la esta presentación de todas maneras les invito a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube y que compartan